¡Hola! Soy Lina, estamos en un nuevo episodio de Sigue mi culito con Mel, aunque Mel no está acá. O sea, me dejó sola. No, pero estoy... Sí, estaba implícitamente, pero me dejaste sola. ¿Dónde te fuiste sin mí? Pues a explorar sin ti, que estoy harta de explorar contigo, realmente. ¿Cómo que la serie es de dos, eh? Te cuento que ahora te voy a ir a buscar. Así que solo te digo que no te va a durar mucho estar eso de estar sola. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! No me persigas. Sí, te persigo. ¡Encontrás una aldea! ¡Sí! ¡A que mola! ¡Oh, sí! Todos nos la llevamos. Yo me llevo todo. Hasta las cosas que están en el piso, mirá. Les arranco el piso. Es que están buenas estas cositas, ¿en serio? Me gustan. Eres una muerta de hambre. No, porque si no les iría a robar los cultivos, como otro que yo sé. Bueno, perdona. Ah, no. ¿Y cómo piensas conseguir cultivos? ¿Eh? ¿Cómo piensas? ¿Qué es eso? El verde para las vacas. Necesito encontrar la casita del herrero. Yo nunca he hecho eso. Déjame. No importa. Para eso estoy yo. Semillas de remolacha. ¡Uy! Vamos a... ¡Ay! ¡Una mini nena! ¿A que es muy mona? Sí, es muy chiquita. Che, lo encontraste justo... ¿Por qué todas se generan al lado de cuevas, las malditas villas? Ya. He visto que hay una cueva. Y además como con 20.000 entradas. Hay un montón. Jódenme, ¿no? ¿Dónde está la cosa del herrero? Da patatas. ¿Pero para qué quieres la casa del herrero? Porque... ¿No ha visto una casa con lava? Sí. ¿Dónde? Eh... Ahora voy. Pero vení acá y... Llevame. Que ahora voy. He dicho que me he caído en un agujero. Llevame. Llevame. ¡Acá! ¿Ves? Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Porque acá están los cofres. ¡Tenemos manzanas, Mel! ¡Manzanas! ¡Un pico y obsidiana! Tenemos dos nada más, ¿eh? Pero... Algo es algo, ¿no? ¿Vale? Tomá. Y tenemos obsidiana. Digo, por si querés. ¡Me voy a comer! Acá, esto, que tengo hambre. Y me voy a robar. Que me gusta esto. No sé por qué me gusta tanto. Quiero patatas. ¿Por qué no hay patatas, Lina? ¡Consígueme patatas! Bueno, pará, ¿eh? Pará, que no... Mira, que no soy granjera. Zanahorias. No hay patatas. Y bueno, no les gusta. Están a dieta. Ay, ¿qué es esta cosa? ¿Remolacha? Remolacha ya he cogido, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y semillas de remolacha, claro. Porque... Y sí, para poder plantarlas, ¿viste? Tienen un montón de cultivos, pero no tienen nada. Mira, ven, ven, ven. Esto es papa, esto es papa. ¿O no? ¡Sí! ¡Papa! Una monja que es igual que tu oveja. Que es igual que una oveja, nega. La tía está monja que llévasela. Sígueme. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, qué onda! ¡Ay, qué verdad! ¡Es una monja! Y parece una oveja. Sí, es una oveja. Eh, ¿por qué esa tiene pecho si yo no? Eh, bueno, no me hagas decírtelo. ¡Uy, qué tío bueno este! ¡Oh, por favor, qué cosa! Mel se está mirando... Mel, vos solo tenés que tener ojos para mí. ¿Ok? Pero ¿dónde está el tío bueno? Huye de mí. ¡Ja! No te quiere. ¿Dónde está? Le he perdido. ¡Ya me llevé papas! ¿Vos qué querías papas? Tengo tus malditas papas. Me gusta esta chica. Mel. Tú no. Esta que me siga también. ¿Qué? Se va a hacer de noche, Javier. Tendrás que llevarte gente. ¿Qué? ¿Vas a llenar la casa de gente? Bueno, les dejo por ahí. Que te poren. Solo te digo... Sí, todo bien. El tema es cómo hacemos porque se hace de noche. Tienes a tu ejército siguiéndote. Sí. Oye, te he cogido una persona que es igual que una oveja. Te quejarás. Oye, lo que sí que nos podíamos llevar y fuera de coña son... Aquí estás. Sígueme. Defensores de estos, que no me salen de la palabra. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Se hace de noche. ¿Y qué hacemos? ¿Ir a casa? ¿Haz camas? ¿Eh? Ah, bueno, vamos a casa. Es que se van a morir, si no. Venga, va, va, va. Si te teletransportar, ¿se teletransportan con vos? Sí. Ok. Deberían. Míralos. Hola, Kuchi. Sí, se teletransportaron con vos. Todos a casa. Ay, acá hay una nena linda. Ay, no, no quiero casarme con nadie. Chao, me voy a casa. Estoy en casa, ¿eh? Hola. Vengan, chicos, todos adentro. Creo que va a haber que romper las puertas para que pasen. Abre la puerta, abre, abre. A ver si ahora viene. Ya está. Tomar por culo. Mira, quédate aquí. Funcionar funcionó, ¿eh? Quédate aquí y quédate aquí. Vamos a dormir, va. Espera, que tengo que poner la puerta. Estoy esperando como siempre. Mira, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué haces durmiendo con un pollo en la mano? Porque yo como durmiendo también. A ver qué te trajiste. Esta nena está linda, pero es carnicera. Sí, y este es carnicero también. Me gustan los carniceros, me acabo de dar cuenta. Sí, no sé qué problema tenés con los carniceros. Sí, la monja, la monja. Esta nos va a casar, ¿sabías? Oh, eso es da. Boda alisiana, eso por una monja. Tiene mucho sentido, ¿no? Ya estoy en la aldea. Voy. Otra vez. Apenas hay cofres. Uy, qué chica más guapa, por favor. ¿Dónde estás? Yo creo que estaba chingando con el rubio este. Es verdad, es linda. ¿Te la llevas vos? Yo no sé cómo llevármelo. Sí, pues le das con el clic derecho y le dices, sígueme, sígueme culito. Acá hay uno con un sombrero de paja. No me gusta. ¡Ay, me encanta el nene! La nena va. Vení, nena. Ey, pos. Hola. La nena, si es una niña, no te sigue. Igual dice follow me, pero no me importa. Chao. Oye, hay un zombie por acá. ¿Dónde? Que le reviento. Tú, con nosotras. Sígueme. Voy a coger protectores. Sí, todo lindo. Acá hay uno que parece Deadpool. Dejate de joder. Todo muy lindo, pero... Me llevo a todos estos a casa para que protejan nuestra casa. Ok. Mentira. Se van a morir antes que proteger cualquier cosa, ¿no? Pero... No, no, no. Que sobreviven bastante. Una vaca se metió en una casa. Hasta las vacas están bien cuidadas en esta aldea. La vaca eres tú. Me está diciendo gorda. Quédate aquí y tú tienes... Se me robó todo. Había que contratarles a estos para... No sé. Establecer hogar. Los demás, seguidme. Yo estoy robando mesas. O sea, yo llegué a un punto de... Quédate aquí y esta es establecer hogar. Va. Hola, señor. ¿Por qué tiene una cruz roja en el pecho? Voy a comer. Vale. Me he traído un montón de... Aldeanos. Ah, yo sigo acá dando vueltas como una tonta. Aquí. Quédate aquí y... Establecer hogar. Vale, tú sígueme. Voy a por oro para contratar a esta gentuza. Tenemos un montón, así que... ¿Y tú qué eres? ¿Otra, clérigo? ¿Otra? ¿En serio? No hay otra cosa. La chica... Me gustaba la chica que estaba por ahí, pero... Acá hay otra monja. Pero que sí, que esa chica me la he traído. Pero esta señora parece una monja vieja. Sí, hay una monja por ahí que parece un poco viejis. Sí. Hola. Vamos a contratar a los aldeanos. Ay, qué linda, nena. Ah, es clérigo también. Sí, hija. Aquí no va a haber tríos ni para Dios. ¿Por qué son todos ni para Dios? ¿Qué estás haciendo que lo estás mirando tanto? No sé, este está bueno. Mel, vos tenés ojos solo para mí, ¿ok? Fuera, fuera. Ah, perdón. Vale, no me acuerdo. Por favor, señores, no me la distraigan, ¿sí? Pero es verdad, está lindo. ¡Eh! Es verdad, es que es lindo. ¡En serio, es lindo! Bueno, nada, basta. Lo dejo. ¿Y qué hacemos con toda la gente que tenemos en casa? Digo, porque para fiesta es temprano, ¿eh? Sí. Pues habrá que hacerlos ahí una medio casa cutre. ¿Dónde? Al lado de los caballos. Todo termina en la zona donde están los caballos. ¿Y qué tan cutre? O sea, ¿de piedra no cocinada? Hombre, total, de momento sí. Ok, genial. Entonces vamos a hacerla. ¿Le hacemos ventana o ni siquiera? Sí, ventanita. Hombre, sí, pobres. Para que vean dónde no van a salir. Exacto. Para que vean lo que se pierden. Ok, lo hago al lado. Igual esto que no dure mucho, ¿eh? Porque nos va a arruinar el panorama directamente. Se va a ver todo tan feo. Voy a empezar a construir. Voy a empezar a construir. No, ¿no? Avisar no. ¿Eh? Avisar no, ¿no? No. Y si te puedo meter a ti con los aldeanos y que te quedes ahí, te mueras ahí. Te quedas sin casa, ¿eh? Solo te digo eso. No, esperá. ¿Qué? Vina, no tiene que ser bonito. No me importa. Yo lo quiero hacer lindo. No, que tengan una... Les voy a hacer una ventana más grande. A mí no me jodas. Encima los vamos a tener encerrados. Aunque sea tengámoslo en condiciones. O al menos un poco, ¿entendés? Porque después nos tratan de maltratadoras. Y tienen razón. Tenemos que limpiar nuestro honor. Bueno, venga, anda. Yo te miro. ¿Cómo yo te miro? Hija de puta. Ayúdame. Voy a poner ventanas. Poneme la... La pared de atrás. Hacela como guste. Acá les dejamos ventanitas. Todo de ventana. No quieres todo de ventana. Todo de ventana. Tomar por culo. Bueno, hace lo que quieras. Es que todo te parece mal, ¿eh? De verdad. No, mentira. Te dije que la hagas como quieras. Ya somos un matrimonio con 20 años de casados, más o menos. Total. A esta altura. Y acá no les hacemos ventanas adelante, ¿no? Porque cualquiera, si no. Demasiado. Claro, y queda feo porque es súper importante que eso esté bonito. Bueno. Ahora que lo pienso es como que estamos gastando medio vidrio al pedo. Pero bueno, no importa. Exacto, exacto. El techo, aunque sea, se lo hago de escaleras. Va, de escalera no, de... Le quiero hacer un techo que no sé qué valga. Bueno, ya está. El techo. Estoy diciendo, le hago un techo a dos aguas. Cosa de que aunque sea... No, la otra va, le pone el techo de cosas y listo. Se terminó esta alemana. A tomar por culo. Y no pidas más. Fue eso. Voy a... Voy a buscar una puerta. Porque si no... Venga, hazla. Sí, voy a hacer la puerta. Para encontrarla. Y mientras... De hierro, ¿eh? ¿De hierro? Claro, porque si no, a los bichos la tiran. Ok, pero a que mientras... Ah, no, nada. Ay, 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 ay. Y hay que hacer botones, entonces. Eh, eh, que este es... Es peletera. No, a esta me la cargo. ¿Qué es eso? Pues que mata animales vivos para sacarles la piel. Y una pregunta, ¿no? ¿La mataste? La voy a matar ahora mismo. ¿Por qué? Pues, eh... Porque no hay que usar pieles animales. Me da igual. Pero es la linda. ¿Y qué? La voy a matar, por hija de puta. Pero yo la quería como amante. No, te vamos a arrancar a ti la piel estando viva. Para que yo me la ponga por encima. Bueno, pero... Amante. No, vamos. Ahora mismo, vamos. Esperá, esperá. No la mates todavía. Ven, que quiero que lo veas. Claro. Aunque sea, no me quiero perder la diversión. ¿A cuál? Esta. Oh. Perdón. Si es que tiene hasta sangre. Sí, eso te lo dije cuando la trajiste a casa. Espera, quita. Zorra, hija de puta. ¡Ah! Me pegaste a mí. ¡Ey! Deja de pegarme a mí. ¡Vas dos por uno! ¡Hija de puta! Casi me matas a mí. Ah, iba a encontrar en mis principios tener esa cosa ahí. Esa cosa. ¡Correte! Yo quedo con esta cosa. ¿Qué me corra todo lo que tú quieras, Jordi? ¿Qué? Que yo me corra todo lo que tú quieras. Yo siempre, ya lo sabes. ¡Mira qué bonito queda, Lina! Espera, no. Queda horrible. Queda un asco. ¿Para qué voy a poner la puerta del otro lado? Ahí está. Un asco. ¡Ay, qué feo! Es peor que mi primera casita en Minecraft. Al menos desde acá los controlamos. ¡Ey! ¿Qué le pasa? No entiendo el lenguaje aldeano. Vení. Vos que sabés de esto. A ver. ¿Qué le pasa? Están enfadados porque están encerrados. ¿En serio? Supongo que ya porque están encerrados. ¡Ah, pobrecitos! Bueno. ¿Qué haces dando vueltas con el caballo? No tenés nada mejor que hacer, ¿verdad? ¡No! Claramente no. No es galopando. Che, se te vuelve loca la capa. Sí. Como que vas para todos lados cuando haces eso. ¡Oh, pobres nuestros aldeanitos! Vamos a tener que hacer un lugar de cultivo para cultivar la papa. ¿Qué? Yo tengo cosas ahí cerca del mar. Es que hay que hacer sitio de cultivo, que no lo tenemos. Ajá. ¿Qué cerca del mar? ¿Dónde quieres hacerlo? Bajo del mar. La orilla del mar. Bajo del mar. Vives contenta siendo sireno. Verdad. Dale, hija, dale. Tú canta. El día te quedaste recallada como diciendo yo no me sumo a esta idiota. Ah, acá está tu zona de cultivo. Ya la vi. Un solo cosito, básicamente. Que no. Que no es ahí. Anda. Al otro lado. ¿Dónde? Vamos a... ¿Dónde? Es que te juro que no lo encuentro. Hazte TP a mí. Por favor. Ok. Antes de que te mate. Ah, ¿por qué lo escondiste tanto? No, porque lo puse en el mar. Como lo rompas, te reviento la cabeza. Eh, ¿qué? Venga, hacemos zona de cultivos. Va, ¿a dónde? ¿Qué, qué? Que como lo rompas, te reviento la cabeza. Ok. ¿Qué has roto? Nada. ¡Hija de puta! ¿Qué has roto? Nada. ¿Qué era? Semillas de... De... Calabaza. Vuelvelas a poner. Ahí las puse. Eh... Vamos a hacer zona de cultivos, va. Bueno, no, pero ahora ya no. Ay, ahora ya no quiero. Ahora ya no quiero. Vení, vení, Bel. Vamos a despedir. Te metes tu zona de cultivo donde te quepa. Ay, bueno, eh. Eh. ¿Por qué no falta una puerta? ¿Vos habías roto la puerta en casa? Sí. ¿Y la dejaste ahí tirada, sin más? Parece yo que sí. O sea, mínimo yo cuando la saco, la agarro en el inventario y después la vuelvo a poner. ¿Entendés? Con gente desordenada yo no juego, eh. Bueno, pues nada, ya sabes. Vení, vení. Espera, que te estoy haciendo algo romántico. ¿Me estoy haciendo algo romántico? A ver. Ahora me estaba escribiendo zorra en el suelo. ¡Ay! Li. No, L y M. Ah, bueno, es que el Li es... Li. Ay, qué sexy. Vení, vení, vení. Vení. Ahora nos despedimos acá. Qué tierna que sos, Mel. Así que nos despedimos con el Lim atrás. ¡Chicos! Que te de, con L y M. Es que qué zorra eres. Bueno, el L y M. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar me gusta. Visitar el canal de Mel para ver el resto de los videitos de Sigue mi Culito. ¿Y algo que añadir, Mel? Nada, Lim. Lim. Te quiero, Lim. Así que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Adiós. La pegada de puta madre. Ah, 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 duele, duele. Ah, ah. ¡Ah! Gracias.